Acabas para el pecho a mi cielo Que me tomo el viernes del viejo y como tú Como tú lo sientes en la iglesia del cielo De los orillas de la cruz Y yo doy las dos golpes de Jesús Yo creí que dejabas por mí Y pensaron que dejabas por mí ¡Pero, no! Con estas cosas me acabo de hacer Te amarece a Dios y te mande el castigo Yo haría de solo un rosario por ti Pa' que te perdone los malos que has sido Y hasta el cielo en el fuego el Señor No tenía caso antes que darle conmigo Ya me están volviendo conmigo Como tú lo sientes en la iglesia Juro de Dios De rodillas me estaban en la cruz Y yo orgo como el peces de Dios Y yo creí que eres para mí Que ni va a ser para mi que eres para mí Y yo creí que eres para mí Y yo creí que eres para mí